... Bienvenido a Reconquista, bueno estamos aquí... ...cambiaron de... ...yo me pregunté para la foto y me... ...bueno, bueno, bueno, muy buenos días, la verdad que es un gusto estar acá una vez más, venir a Reconquista, acá estar acompañado del Intendente, de muchos legisladores, del Senador Departamental, de Intendente de toda la región, en esto que para nosotros realmente es muy importante, porque tiene que ver con una gesta histórica que tuvimos en la República Argentina, con algo que seguimos reivindicando, seguimos jerarquizando a nuestros héroes, a nuestros caídos, intentamos ponerlo en la memoria permanentemente, para que las próximas generaciones también sepan en profundidad lo que significó la gesta de Malvinas. Todo el contexto, el contexto internacional que se vivía en ese momento, el contexto nacional que se vivía en ese momento, fundamentalmente memoria para no olvidar, pero también para poner en valor a aquellos héroes, los que no volvieron, los 654 argentinos jóvenes que la pasaron mal y que no volvieron ni que quedaron allí, y también todos los que volvieron de esa guerra que fue por la soberanía de la República Argentina, por defender lo que es nuestro. Y entonces en esa misma reflexión tenemos que tener un parangón con lo que está sucediendo hoy en nuestro país, en lo que está sucediendo en nuestra provincia, y tenemos que defender con uñas y dientes también lo que es nuestro, como se hizo en ese momento, defender a la producción, defender al sistema productivo, defender al campo, defender a la industria, para poder salir adelante en una Argentina que duele, una Argentina que siento que los que fueron a pelear por nuestro país, a pelear por nuestras islas, a pelear por nuestra soberanía, nunca se imaginaron que 42 años después íbamos a estar como estábamos, con el 57% de pobres y con casi el 20% de indigentes. ¿Gobernador, habrá pacto de mayo del 25? Bueno, yo tengo mucha expectativa de que eso se pueda suceder, lo decía cuando amablemente me permitieron cerrar este acto, los argentinos y fundamentalmente la dirigencia política tenemos que escucharnos mucho más y escucharnos significa entender también la agenda o los problemas que tiene el otro, los desafíos que tiene el otro para anteponer algunos desafíos que tenemos y generar consensos, generar políticas públicas que nos permitan salir adelante. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Estamos de acuerdo, por supuesto, con discutir una reforma política en la República Argentina, estamos de acuerdo con discutir una reforma fiscal a la República Argentina, pero también tenemos que discutir el modelo productivo que debe impulsar a salir adelante la República Argentina. No solo pasa por recortar recursos, ajustar y salir del déficit, que todos estamos de acuerdo en salir de un déficit que nos ha traído altos niveles de inflación, pero indudablemente el desafío que tiene nuestro país hoy es generar un modelo productivo que nos permita tener un crecimiento económico permanente y estable en la República Argentina y eso va a ser con el campo y con la industria y en eso el interior productivo tiene mucho que decir y mucho para dar. ¿Cuál es el grado de armonía que hay entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales? ¿Incluso es el que va a ser un partido de sospecha por la posibilidad de una convivencia que pudiera haber con los marcos concretamente? Mire, nosotros estamos esforzándonos muchísimo para que la coordinación entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales sea plena. En un arrosario que duele muchísimo lo que ha pasado este último mes, en el mes de marzo, se atacó de manera artera, de manera cobarde a cuatro civiles inocentes solo para dar un mensaje al gobierno provincial y al gobierno federal que era de cambio de las políticas públicas. El 10 de diciembre cuando me tocó jurar como gobernador de la invencible provincia de Santa Fe algunas cosas se terminaron, entre ellas se terminó la fiesta que había en la cárcel, en todas las cárceles de la provincia de Santa Fe. Los narcos, los sicarios estaban en pabellones comunes, tenían la cantidad de visitas íntimas que querían, tenían teléfonos celulares y de allí mandaban a matar, mandaban a extorsionar, mandaban sus organizaciones criminales. Eso se terminó, primero comenzaron con amenazas a mi persona, a mi familia, lo cual me costó muchísimo hasta tener que trasladarlo y correrlo de la ciudad de Rosario. Y después con estos ataques, diría, irracionales, de violencia irracional. Pero lo que no creo que nunca creyeron es que íbamos a encontrar solidaridad, primero, y respaldo del gobierno nacional, solidaridad y respaldo de los 24 gobernadores, solidaridad y respaldo de otros gobiernos provinciales que mandaron recursos a Santa Fe, también de la justicia, de la legislatura, es decir, de todo el Estado provincial y nacional que claramente quiere que se termine, porque nosotros somos muchos más que ellos. Nosotros, la sociedad que quiere vivir en paz, que quiere vivir tranquila, somos muchos más que los violentos. Así que vamos a seguir por el mismo camino, no va a haber pacto en la provincia de Santa Fe, como lo hubo en algún momento de nuestra historia. Vamos a avanzar sobre las organizaciones criminales y los que están presos van a seguir estando presos y los que cometan delitos desde ahí, la van a pasar cada vez peor en las cárceles de Santa Fe. La deuda que la deuda tiene que hacer con las comunidades, ¿cómo la va a arreglar? ¿Y la vieja deuda de la deuda de la provincia en qué estado de situación está? ¿Por qué pasa en los gobiernos y no se puede recuperar esa deuda? Bueno, coincido plenamente en lo que usted dice, lo tenemos como eje de la agenda pública en este momento. Hay una demanda que llevó adelante el gobernador anterior, que nosotros continuamos para que de esa manera que nos puedan calcular, en los cálculos de la provincia son entre 600 y 700 mil millones de pesos, es decir, 700 millones de dólares, lo que equivale, por ejemplo, a más de 700 kilómetros de ruta en la provincia de Santa Fe, a casi mil escuelas, estamos hablando de eso. Entonces, nosotros tenemos que realmente pelear por los recursos y defender los recursos que tiene y que le deben venir a la provincia de Santa Fe. La demanda está en la Corte y ante este nuevo decreto del Presidente de la República, que desconoce lo que se firmó en el 2017, en el pacto que fundamentalmente decía que en 12 cuotas se iba a cubrir el déficit del año anterior de la caja de jubilaciones. Vamos, por supuesto, a reclamar si esta medida no se retrotrae. El jueves tengo una reunión con el Ministro Franco, algunos ministros más, si es posible que esté el Presidente de la República, y desde luego que ahí, en principio, vamos a hacer el reclamo. Y si esta medida no cesa y continúa de la misma forma, vamos a hacer una nueva demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, porque lo que es nuestro no lo vamos a permitir que no lo saquen. El tema de la inseguridad, ¿cómo vivió lo que pasó con Di María? ¿Cree que es otro mensaje narco en contra de su persona? ¿Y qué le dice al vecino de Reconquista que ve con tanta preocupación lo que sucede en el cielo de la provincia? Dos cosas. Lo de Di María fueron amenazas, claramente, para pretender generar conmoción, en donde rápidamente dimos con los autores, también de los últimos homicidios, de esos cuatro homicidios cobardes y arteros, en donde uno de ellos, no quiero hablar de los otros, porque están en pleno proceso de investigativo, donde hay ya detenidos por los homicidios de los taxistas y del colectivero, uno fue cometido por un menor de edad. En esto también quiero hacer una reflexión desde aquí, desde Reconquista. Creo que hay que modificar el código penal y un menor que comete un delito de mayor tiene que ser y debe ser juzgado como mayor. No puede ser que el Estado no tenga ninguna herramienta para permitirle o no permitirle que esté libre ese menor en este momento. Una persona que mató a sangre fría a un trabajador de 23 años, eso es lo que sucede con nuestras leyes. Si un menor de edad comete un delito de mayor que sea juzgado como mayor y para eso tenemos que reformar la ley, porque acá Argentina no puede seguir debatiendo sobre las consecuencias de por qué a muchas personas las llevaron a cometer los delitos que cometen, porque hay muchas personas que vivieron las mismas situaciones que no cometen esos delitos extremos. Entonces yo quiero hacer una reflexión en ese sentido. Tenemos que ser prácticos y tenemos que ser pragmáticos para resolver este problema que tenemos hoy en Argentina. Y si muchos creen que son víctimas de un sistema injusto los menores que cometen delitos, que se los lleven a su casa. Que se los lleven a su casa. No, menos. Menor que comete un delito de mayor que sea juzgado como mayor. Si vos agarrás un arma y estás dispuesto a matar por más que tengas... La edad que tengas sabés que estás haciendo un daño y el Estado te tiene que condenar y tenés que pagar tu pena porque le arruinaste la vida a una familia. Entonces yo no quiero discutir en la edad si el pibe sabía o no sabía lo que hacía. Un pibe de 14 años o de 15 años sabe lo que está haciendo. Que agarra un arma, va y mata. Entonces con eso tenemos...